Y pronuncio estas palabras, aunque ignore casi todo lo que digan, y aunque digan fechorías, perversiones y mentiras, aunque a veces ya no digan ni mi nombre. Hablamos de poesía social cuando nos enfrentamos a textos que se concentran en el testimonio del tiempo histórico, de la coyuntura política que le ha tocado vivir al poeta, que le ha tocado vivir al escritor. Hablamos de poesía social cuando los temas que ocupan los poemas no están relacionados directamente o exclusivamente con la intimidad del escritor, sino con la exterioridad. Soy la bestia que se arroja voluntariamente al fuego de la pira funeraria. Soy los turcos empalados por millares en los feudos del Vaivoda de Valaquia. Soy los miles de mandingas esposados en los cascos de galeras holandesas. El arte en general y la poesía, en términos particulares, no podría estar afiliada al poder. Porque en el momento en que la palabra poética, en el momento en que el objeto de arte se acerca demasiado al poder, deja de ser poético, deja de ser artístico, el arte está para impugnar precisamente el ejercicio mismo del poder y la naturaleza del poder. Inventaron las banderas percudidas con su sangre que inventaron por la guerra. Yo no creo que un poema pueda cambiar el mundo, pero sí creo que puede cambiar el modo en que vemos el mundo. Y basta con que exista un lector conmovido, un lector que cambie su modo de ver y de percibirse incluso él mismo dentro de su sociedad, para que ese poema ya haya adquirido un sentido político. La poesía intenta comprender al otro. Material con que hacemos los hombres, países e iglesias, estados y templos. Material de malhechores, de perversos, de habladores, de cadáveres perfectos. Material de malhechores, de perversos,